¿Cuál es tu motivo, tu objetivo? Y me dice, es que recibimos un reporte del C4, de que había cuatro personas con las características de la camioneta que la que tú traes. Somos cinco, le dije, pero bueno, no nos vamos a pelear por eso. Pero ¿por qué se fueron así? Le dije, ¿por qué no nos pidieron identificación? Yo fui un militar, estuve en la Secretaría Marina tres años. Entonces, nosotros siempre traíamos como militares, cuando estábamos en puestos de revisión, y que estábamos en algún patrullaje, siempre traíamos una cartilla de garantía de los ciudadanos. La teníamos que portar porque si no había sanción al no portarla. Era una obligación de nosotros. Y el protocolo, de la A a la Z, lo teníamos que llevar a cabo. Primeramente, cuando deteníamos a una persona, a un vehículo, sospechoso, independientemente, teníamos que andar con las armas, ¿sí? Y teníamos que vigilar a esas personas que no se movieran. Asegurábamos el perímetro y les pedíamos la identificación. ¿Cómo te llamas? ¿De quién es el vehículo? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Y a qué te dedicas? Esas eran las preguntas más básicas o las de guerra que te preguntan, ¿no? Y todos lo hemos vivido, pero a nosotros nos bajaron con punta de pistola en mano, y a un compañero lo tiraron, se lesionó también la mano, y las groserías y todo el movimiento. El pánico escénico que vivió la gente también, porque estábamos en unos locales para este lado derecho, la gente cerró sus locales. ¿Solamente la municipal participó? Solamente la municipal. Y algún lugar y otro tránsito, hasta los tránsitos nos estaban apuntando. Y hay cosas que se han manejado, que dicen, que nos venían siguiendo. ¿Y es ahora? No hay, a la una de la tarde había un tráfico muy pesado, nosotros íbamos subiendo del centro para el boulevard. Si 20 metros, 30 metros, fuimos lo que seguimos manejando, porque no sabíamos. Nos orillamos y yo le pedía al chofer que se orillara. Le pedimos. No hubo persecución. Hay otras personas en las empresas que están manejando, que traía armas, yo no traigo armas, no porto armas. Vengo prácticamente todos los días para acá, para el Congreso. Paso también por la revisión que pasa cuando salimos y regresamos, mi gente también entra. Pasamos todos los días por un punto de revisión en la Internacional, entre los arrieros y Hermosillo. Hay una Benz que está ahí colocada, donde tiene un equipo de este, váyame, para detectar las armas. Todos los días pasamos por ahí, no le podemos dar vueltas. No hemos tenido ningún problema. Ahora, a mí me han detenido en retenes y nunca he tenido ninguna broma con eso. Nunca ni me he engorilado con ellos, ni les he faltado respeto, ni me han faltado respeto. Y al igual mi gente, yo les digo que se tiene que manejar con prudencia cuando andamos. No debemos de alterar absolutamente nada. ¿Qué explicación ha recibido, diputado, de parte de algún jefe, de alguna operación mayor? Pues el mismo presidente municipal de aquí de Hermosillo, López Caballero, el día es una sola después que ya se pudo comunicar. Nos dijo dos cosas muy importantes, aunque estuvimos platicando un buen tiempo, fue una charla. Prácticamente sí, prácticamente una es la cosa, ¿no?